¡Angélica María! Soy tan feliz, una abuela tan feliz con mis nietos. Y quisiera tener mucha vida más, llegar a ciento y tantos para poderlos disfrutar. He tenido momentos difíciles. Me dio síndrome de Cushing, que es una enfermedad mortal. ¿Sentiste que alguna vez alguien te quiso hacer buja? Sí, sí. A mí hasta me enterraron. ¿Cómo era Pedro Infante? Para mí, el mejor actor que hay. Yo me imagino a Pedro Infante y me lo imagino en blanco y negro. O sea, ¿valió la pena económicamente? No, siempre me robaron. Pues fui rebabosa y me porté bien toda mi vida. Yo también me arrepiento un poco de eso, me porté muy bien. A ver quién te cree, güey. No, te lo... Nunca supe coquetearle a un hombre, por eso no ligue más. No, pero se han dormido con muchísimos. Y tú no te arrepientes de los que tuviste, sino de los que no tuviste. Claro, sí, no, por supuesto. Un episodio esperado, literal, se los digo, por toda mi vida. Fíjense, es una de las figuras, en serio, pero bueno, más importantes del mundo del espectáculo, se los digo, real, del último siglo. Y estoy hablando, no solo de México, estoy hablando de habla hispana. Cuando empiecen a escuchar todo lo que ha hecho, porque igual la conocen, la aman, seguramente, pero no saben todo lo que ha hecho y a qué edad empezó. ¡Ay, qué gusto, mira! ¡Angélica María! ¡Ay, mira! ¡Ay, Angélica linda! ¿Cómo estás? Que te conozco desde que empezaste, mi niño adorado. Me da tanto gusto tu éxito. Primer lugar mundial. Sí, en entrevistas en español. Estamos contentísimos. Te felicito con toda mi alma, porque yo sé lo difícil que es esto y lo que has logrado. ¡Ay, muchas gracias! De veras, qué padre. Claro, oye, pues bueno, la vamos a pasar increíble. Tómense lo que ustedes quieran. En este caso, Angélica dijo, yo quiero agüita porque al rato voy a ir a cenar unos taquitos. Yo me estoy tomando un café. Ustedes tomen lo que quieran, acompáñenos. Y voy a tener una plática, en serio, muy esperada, porque te lo digo honestamente. Ayer estaba tan emocionado de poder entrevistarte, de poder platicar, decía, es Angélica María, Jordi. O sea, y la verdad me da tanto gusto. Tengo tanto que aprenderte. Y no solo como la parte profesional, sino por la parte humana. Cuando yo veo a una persona que ha vivido, que ha hecho, que ha conseguido, que ha tenido varias parejas, que ha sabido lo que es amar, lo que ha sabido también un momento difícil. Y digo, ¿cómo me gustaría poder platicar mucho con ella? En esta carrera, muchos momentos difíciles. Para saber cuántas cosas puedo aprenderle. Pero bueno, primero, a ver, ¿naciste en Nuevo Leans? Nací en Nuevo Leans. ¿Por qué? Me adelanté un mes, porque me adelanté. Yo nací a los ocho meses. Porque mi mamá era muy jovencita, tenía 19 años. Me tuvo a los 20 años. Tu mamá, por supuesto, doña Angélica, mexicanísima, ¿no? Mexicanísima, Angélica Ortiz, sí, mexicanísima. Y se casó con un gringo, mi papá, Artie Hartman, que era acordeonista. Ok. Y andaba de gira y todo, ¿no? Entonces, esta estaba muy embarazada. No sabía que las mujeres embarazadas no podían andar en coche a distancias largas. Pues, se fue desde Los Ángeles hasta... Nuevo Leans. Nuevo Leans. Y en Nuevo Leans, pues, dije, no, con permiso. Y así como Superman salí. Ok. Padre. Y ahí nací por eso. Pero yo estaba programada para mí acá con la familia mexicana. Pues, aquí ya sabes cómo te apapacha la abuelita, el abuelo, el papá, la mamá, los hermanos. Estaban todos aquí esperándome. Y en el parto, ¿todo bien? ¿No hubo ninguna complicación? Porque si es de emergencia, ocho mesina. No, no. Nací, se le rompió la fuente a mi mami y me tuvo a los ocho meses. Ok. Oye, después, bueno, evidentemente están en Los Ángeles. Luego, tengo entendido que tus papás... Así yo tuve Angélica. O sea, a los seis meses. ¿A los seis meses? No, lo que pasa es que me comí la torta antes del recreo. O sea, ¿no te habías casado con Raúl, vale, cuando ya estás embarazada? No, porque yo lo teníamos programado. Ok. O sea, yo por las fechas de los dos. Ok. Él trabajaba mucho, yo también. Entonces, teníamos que tener al bebé en cierta época, ¿no? Ya tuvimos en cierta época. O sea, sí lo planearon. Es como, vamos a planearlo, pero antes de que nos casemos tal de una vez en esta... Ay, pero no sabes cómo frijaron Jordi tú, porque no te fijabas en esas cosas todavía. Pero estabas muy chiquillo. Pero cómo molestaron con eso, no sabes. ¿Te dolía que dijeran que si se habían embarazado antes o no? Ay, no. Pues ya casada, ¿qué? Claro, sí ya te... Además, todas mis compañeras acababan de tener sus niños sin casarse ni nada. O sea, que como aquí, ahí empezó a cambiar la época. Entonces, lo mío ya no fue gran cosa. ¿A qué edad llegas a vivir a México con tu mamá? A los cuatro años que se divorcian. Ok. Y me vengo con mi familia mexicana. Tú ni te acordabas mucho del divorcio, ¿no? Estabas muy chiquita, me imagino, o sí. Nada, no me acuerdo de nadie. Yo soy mexicana, más mexicana que... Más mexicana que todos ustedes mexicanos de mi vida, porque yo me hice mexicana. O sea, te nacionalizaste... Ustedes aquí nacieron de casualidad. Yo me nacionalizaba, dejé mi nacionalidad gringa. ¿Ah, la dejaste? La dejé y la acabo de sacar hace poco. Eso te va a decir que... Porque vivo allá y tengo que... Porque es fantástico tener las dos. Sí, pero en mi época no se podía tener las dos. Ah, tenías que decidir. En mi época, sí. Entonces, yo decidí por ser mexicano. Pues, yo crecí aquí. Y ya el novia de México. Entonces, ¿cómo? Claro. Es más, yo llegaba... Y fíjate que yo tenía mi pasaporte, este... Y me decían, mmm, el novia de México, ¿verdad? Me decían los oficiales. Y me decían, pues sí, y soy más mexicana que tú. Es como, ¿qué amo? Mi país voy a ser mexicana, verás. Y me volví mexicana. Oye, ¿fuiste hija única? Fui hija única. ¿Y qué se siente ser...? Consentida de todos, de mi familia. Tuve muchos tíos. Tuve mis abuelitos, que mi abuelito, pues, fue como mi papá, ¿no? Fue la imagen paterna. Viví en un hombre maravilloso, bueno, divino, que me adoró. ¿Él iba a tus festivales del Día del Padre? Iban a todo. A todo. A todo iban conmigo. Mis abuelitos. Ay, mi abuelita. Mi abuelita. Cada año me hacía mis pasteles. Mi abuelita tenía una mesa enorme, porque eran seis hijos. Ok. Claro que ya grandes, pues, con sus esposas. Esto era enorme la casa de mi abuelita. Toda esa mesa de mi abuelita, no la casa, la mesa, hacía un cuento. ¿Qué cuento quieres ahora? Pues, quiero celicienta. Tres pasteles, tres pasteles, y todo lo hacía ella. Los arbolitos, las hojitas de los árboles, los patitos. Ponía lagos, ponía caballos, ponía vacas. No, no sabes toda la cosa. Como si fuera un nacimiento en grande. Una cosa divina. Todo el cuento, con tres distintos pasajes del cuento. O sea, en medio era el castillo con la, me acuerdo perfectamente, con las escaleras y el zapatito de la ceniciente, ella bajando, el príncipe así. No, no sabe lo que era mi abuelita. Era una repistaza. Una repistaza. ¿Y cómo hacían los muñequitos? ¿Los compraba o los hacía ella? Habían moldes. Ella estudió con las Payen, me acuerdo. Eran las hermanas Payen que hacían los mejores pasteles en México. Ah. Y te hablo de cuando tenía yo seis años. O sea, estaba caliente la tierra, Jordi, todavía. Había, y este, y, 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 había, había moldes y eran unos enanitos chiquitos divinos, divinos. Unos muñequitos preciosos. Todo lo que me hizo mi abuelita era, era, era divino, de veras. Oye, que la película de si, si fuera pecado, tengo que decir que fue la primera. Pecado. Si fuera pecado. A pecado. No, nada más pecado. Pecado. Yo fui el pecado. Fue la primera que hiciste, tú fuiste el pecado. Sí, y yo era el pecado. Oye, cuéntame, por favor, ¿cómo fue este asunto de que empezaron a hablar y dijeron, ¿estamos a un niño? Estaba Gregorio Brasen ahí, sentado en una fiesta de niños. Mi mamá aquí, viéndonos jugar y no sé qué, y voltó y le dijo, oye, Angélica, ¿no tienes un hijo igual que, que tu hija? Pues necesito un niño así, para mi película. Y yo dije, córtenme el pelo y yo hago la película. ¿Cómo crees? Ja, 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 se rieron. Pero al rato no encontraban al niño, mi tía Yoli, hermana de mi mamá. Ella sí estaba en el cine, hacía, desgraciadamente, partecitas chicas. Muy chiquitas. Porque era muy buena actriz, ¿eh? Nunca le dieron un buen papel. Pero ella sí iba ahí, tenía sus primeras partes, segundas partes. Y se encontró a Gregorio y se encontró que estaba furioso. ¿Qué te pasa? No, en cual está el pichurriento niño, ¿no? Entonces le dijo, pues a mí, mi sobrina dijo que le cortaran el pelo. Tráeme a la sobrina que le corten el pelo a ver si, que haga la prueba y a ver si hace Miguelito. Fui un Miguelito bien afeminado, pero yo hice la película. Y te dijo, tu mamá, te van a cortar el pelo y tú sí. Sí, yo sí, yo sí. Wow. Lo malo es que después creían que era yo niño en todos lados. A esa edad, pues sí, con el perrito niño y con los chorcitos del niño. Sí, te quitan los aretes, todo. Claro, claro. Y entonces, pues eso sí no me gustaba porque yo sí era muy femenina y me gustaba mucho el pelo largo y todo. Entonces me mandé a hacer mis rizos largos. Después, ¿las primeras extensiones? ¡Corte, corte, rapper up! Nos íbamos todos. Yo me ponía mis extensiones porque una vez Fernando Galeana, que era un gran escritor de cine, fue con Armando Calvo, que era un actor de cine muy importante en aquella época, que eran muy amigos de mi mamá y mi tía. Y entraron a la casa y me dijeron, ¿y tú cómo te llamas? Y yo le dije, yo, Angélica María, ¿y tú? Le dije, y me volteó Fernando Galeana, me dijo, yo soy María Antonieta Pons, que era una rumbera muy importante de aquella época. Le digo, ¡ay, soy niña de verdad, soy niña! Entonces ahí me molestó tanto que me mandé a hacer mis rizos con horcacitas. ¿Hiciste solamente una película como niño? Dos. ¿Pegaditas? Pegaditas. Oye, ¿y que te ganaste un Ariel a los cuántos años? Escuchen esto, por favor, porque se van a quedar impactados. A los ocho, a los ocho años. ¿A los ocho años te ganaste un Ariel? A los ocho años. ¿Qué película fue? Esa fue mi esposa y la otra. Ok. Y fíjate que me lo dieron y se los agradezco con toda el alma, pero luego vi ya más grande, ya grande, la película que hizo Fernando Luján. Luján, ajá. Fernando Luján y Alejandro Changuerotti desde chiquitos eran hermanos, desde chiquitos eran maravillosos. Como Fernando Luján, poquitos actores en el mundo. Ok. Así como Pedro Infante, poquitos en el mundo, ¿no? El Torbonilla, tal, así, poquitos en el mundo. Así era Fernando Luján. No, 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 un actorazo maravilloso. Este, él hizo una película y estaba nominado conmigo, y la verdad se lo habían dado a él, porque estaba sensacional de chiquito ahí. Pero me lo dieron a mí, de suertudo a mi Ariel, ahí tengo mi Ariel. Guau, pero además estoy verdaderamente impactado, porque, Angélica, te dieron un Ariel a los ocho años. Para la gente que los ve en otros países, el Ariel es el premio más importante de actuación en cine en este país. Es el equivalente a un Goya en España. Pues ya lo que hiciera yo ahorita, siquiera por trayectoria, pero no, no me pelan ya. Tener un Ariel a los ocho años y una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, o sea, más adelante en tu carrera, bueno, mucho más adelante en tu carrera, verdaderamente es impactante lo que has hecho, la cantidad de discos, la cantidad de música. O sea, es muchísimo. Mucha música. Mucho, mucho, mucho. Estaba leyendo de una, nada más de una frase, que hiciste cuatro libros, cuatro discos de ese tema, no recuerdo cuál fue. O sea, decía, qué impactante, qué impactante. Entonces sigue siendo el mismo de haber sido. Fíjate que trabajé mucho, 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 y ni cuenta me di. De pronto volteo la cara y me doy cuenta que, por ejemplo, tú lo dices, cuando hago entrevistas, y yo digo, ah, caray, pues sí. Y no tengo idea de lo que hice, ahorita tú me acabas de decir cuántas. Llegó el momento en que hacía yo telenovela, que era padre, lo de la telenovela era padre, aunque a veces salían sombras y cosas, pero era padre porque empezabas a las ocho de la mañana y salías a las tres de la tarde. Ok. Ahí había un horario. Salías a las tres de la tarde. Y ahí me iba yo al teatro y después hacía acabar esto. No, no, no. Las tres cosas. Trabajé como loca. Ahora que dices, trabajé como loca, ¿valió la pena económicamente? No, siempre me robaron. No me digas. Nunca sí. Pues es que, mujer, siempre te roban y nunca te dan lo que mereces, pero soy millonaria en amor. El dinero, la verdad, te das cuenta que hace falta, pero no es lo más importante en la vida. Eso es de las muchas cosas que te quiero preguntar. El dinero no es lo más importante en la vida. Yo hubiera querido ser millonaria. Debería hacerlo. Claro. Lo he trabajado. Debería hacerlo. Y me encantaría poderle dar a mis nietos, darle más a mi hija, darle a gente que yo sé que necesito. Híjole, es que no tendría, no me alcanzaría para todo lo que yo quisiera hacer. Quisiera hacer instituciones que ayudaran a niños. Tantas cosas, tantas cosas que yo quisiera hacer. No tengo el dinero, pero millonaria en amor sí soy. Yo creo que pocas personas son tan queridas por el público y por la prensa como eres tú. Sí. Y yo los amo y te puedo decir que es la verdad, Jordi. Y verás que cuando tengas miedo te vas a dar cuenta que sí llegas a amar al público, a la prensa, a la gente que cree en ti, que te apoya, los llegas a amar más que ellos a ti. Yo a mi público lo amo más que ellos a mí. Aquí sigo gracias al público. Aquí estoy gracias a ellos. No me han dejado caer nunca. Y he tenido momentos muy difíciles en mi vida. Muy difíciles, Jordi. ¿Cuál ha sido uno de los más difíciles? Tú sabes que la envidia y las muladas en este, o en todos los trabajos. En todos los trabajos hay envidia y muladas. Sí, en todos los trabajos. Aquí hay mucho ego. Aquí tú ya ganas un poquito más por el ego, ¿no? Por la faba, no sé qué. Yo tuve varios momentos difíciles. Cuando por un malentendido me sacan de Televisa, a mi hija también, la saca un policía diciendo que es enemiga del señor Azcárraga y tenía como ocho años mi niña. ¿Cómo crees? Ah, no, no. Muy feo. Muy feo. Este es un momento que fue muy difícil. Fueron cuatro años que estuve fuera, que me cerraron las puertas de todas las televisoras de Centro Sudamérica, Estados Unidos. Todo me lo cerraron. Como si fuera por una llamada de, vamos a vetar a Angélica. Me vetaron. ¿Y sabes por qué fue? Sí, porque el señor Azcárraga iba a abrir lo de cable. Entonces necesitaba programación para cable y mandó a llamar a Raúl, mi marido. Y le dijo, oye, hazme una telenovela para, hazme cosas para esto. Para televisión. Pues vamos a hacer esa telenovela, que no sé qué. Sí, sí, sí. Entonces ya tenía todo. Raúl mandó a hacer todo. Y cuando ya se iba a hacer, nos hizo. Y llamaba y hablaba y no le contestaban. Y ya teníamos todo. Tenía. Yo no me metí en eso, pero tenía todo. Mi niña hizo la telenovela, mi hija, que fue Lupita. Tuvo mucho éxito en Centroamérica y Sudamérica. Y entonces él tuvo que irse con los Vargas. ¿Con los Vargas con MBS? Sí. Entonces lo tomaron como, como este. Sí, como si fuera. Sí, y nos vetaron. Nos vetaron a los tres. Hasta mi mamá, que ni tenía nada que ver con Televisa. Ella nunca entró a Televisa. Entró rara vez. Ella no sabía de eso. No le importaba la televisión. Pero ella escribió Lula Lupita y todo eso. También ella. Nos vetaron a todos. Pero eso fue un malentendido o una mulada de alguien. ¿Me entiendes? Desde ahí. Desde ahí comenzaron los problemas. Y además, yo sé que fue una mulada de alguien. Claro. De una personita que estaba ahí muy famosa en ese momento. Y entonces también tuvo mucho que ver. Pero están perdonadísimos. Fíjate que las cosas malas que te suceden, como son experiencias buenas, se convierten en experiencias buenas. Yo no le guardo rencor ni coraje a nadie. Lo sigo queriendo igual. Y hasta les envío mucha luz para que les vayan porque están mal. Y este, por ejemplo, hice después cuando discos, cuando discos, no podría, no quiero hablar mal porque ya no está con nosotros, pero una persona muy importante oyó mi canción que él escribió y dos semanas antes de que saliera la canción la grabó él y la sacó. A mí me corrieron de mi compañía porque insistí tanto en que fuera él el que hiciera mi disco y que fueran sus canciones. Y costó tanto dinero, porque cobró muchísimo, que cuando él hace esta traición terrible, me echan de la compañía y todo. Y era mi compadre, el de la compañía. Imagínate. Si no ha sido por la radio cuando lo de Televisa, que me apoyó y tuve copa de champán, no es mejor que yo. Miguel, tuve muchos éxitos en los ochentas. Fue por la radio que yo seguía adelante. Eso te iba a preguntar que de los cuatro años que no había Televisa, que cerraron las puertas, ¿qué los había hecho salir adelante? Mi madre también, la Ortiz, que hicimos teatro. Teatro y radio. La radio. Yo sí le debo a la gente de la radio, de veras, a Don Ricky Ortiz, a todos ellos que me hayan apoyado mucho. Lindos, lindos, sí. Oye, ahorita en medio me platicabas algunos momentos muy complicados de tu carrera. Sé que hay muchos más porque también hay salud, hay situaciones complicadas. Pero hay algo que me fascina y es esta actitud que tienes. Verte desde que llegaste positiva, risueña, relajienta. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿qué has tenido que dejar o qué has dejado de hacer en la vida? Así soy. Pero te voy a ser muy sincero. Yo hoy, a mis 52 años, estoy pensando y fijándome mucho en gente que es más grande que yo que digo, yo quiero esto. Yo quiero ser así, tener esta vibra, esta onda tan linda, esta agilidad mental. Tú hablaste de un equipo. Vengo y saludo al equipo. O sea, son míos también. Son gente que trabajan en lo mío, en lo que yo conozco, en lo que yo amo. Entonces, los amo a todos. Hay muchos muchachos que no conozco. Los besuqueo igual. ¿Por qué? Porque son gente que respeto, que sé cómo trabajan. Es que nuestro trabajo, el trabajo de producción, el trabajo de esto es muy duro. Sí. Y aunque ya esté vejestoria, me siento de ese equipo, ¿no? Wow. Sí, como dices tú, hacer equipo. Es que me gustó mucho lo que dijiste además hace rato de, yo ya no le guardo el rencor a nadie, todo el mundo perdonado. Porque siento que los que vamos cargando, bueno, no es mi caso, la verdad, pero la gente que va cargando, mucho enojo, mucho odio. Sí, te da cáncer. O sea, sí, te enfermas, te lastimas. Te vuelves feo. Fíjate que todo eso de Televisa y todo eso, más lo de mi divorcio, fueron cosas que fueron como rencores y dolor muy fuerte. Tuve cáncer, cáncer de mama. Pero, híjole, Diosito me quiere mucho y después me volvió a dar y lo que pasa es que no lo publico, pero... Después te volvió a dar. He tenido momentos difíciles. Me dio síndrome de Cushing, que es una enfermedad mortal también. Estuve hinchada 20 años, era yo una cosa horrible, un sapo. No, cuando veo... Pero es por la cortisona, ¿no? Sí, me dieron mucha cortisona y me dio síndrome de Cushing, casi me muero. Pero no, soy terca, aquí estoy, aquí estoy todavía otro rato. ¿Cómo aprendiste a olvidar? Cuando alguien te hace algo feo, tal, me imagino, uno también va aprendiendo, no tan fácil. Tienes que aprender, porque cuando tienes tanto rincón y te enfermas, dices, no, eso está mal, debe haber algo, sí, hay algo, el perdón, el perdón y enviar cosas buenas. Cuando tú envías cosas malas, a fuerza se te regresa. Es como la brujería. Cuando tú envías cosas buenas, se te regresa. Oye, ahorita que mencionaste la brujería, en toda esta carrera, con tantos éxitos, tantos cegos y tantas envidias, ¿sentiste que alguna vez alguien te hizo hacer brujería? Sí, sí, a mí hasta me enterraron. No, no te voy a decir quién, pero me enterraron y por eso me dio síndrome de Cushing. ¿Cómo crees? Sí, casi me petateo. ¿Y después te encontraste o alguien te dijo, estabas enterrada en tal lugar? Me dijo, fíjate, una persona que yo conocía, que tenía a su bruja, me dijo, fíjate que me dijo mi bruja, que cuidado, que porque te enterraron. Y sí, y sí. ¿Lo confirmaste? Sí, después, esta persona, fíjate lo que es la vida, esta persona le pasa lo mismo que a mí y me dice, oye, perdóname por todo lo que te hice. Decirle que estás perdonadísima, perdonadísima, no, no, tiene importancia, aquí estoy viva, entonces no tiene importancia. Y toda esa enfermedad me hizo aprender muchas cosas también, ¿me entiendes? Entonces, hay que aprender a perdonar y sacar de las malas experiencias, cuesta trabajo, ¿eh? Pero sacar de las, sí, porque de pronto te enojas, pero tienes que sacar algo bueno de lo malo. Claro. Si no, te has perdido. Me encantó, me encantó la frase que dijiste ahorita, no tiene importancia, aquí estoy, estoy viendo, es como, para la gente que nos está viendo, seguro hay un millón de cosas que te han hecho, o que les han hecho a tu familia, a tu persona, a la gente que tienes, a tus hijos, exacto. A mi niña, desde el policía que la saca de la inteligencia, que porque es enemiga de la señora Carrera, una niña de ocho años, desde allí, ¿no? ¿Le dijo eso? ¿Eres enemiga de la señora Carrera? Sí, niña, salte porque eres enemiga de la señora Carrera, tú y tu familia, y la sacar, pregúntaselo cuando la veas. Sí. Wow. Ay, hable como la doña ahorita, ¿viste? Sí. Pregúntalo, ¿cómo? Cuando la veas. Pregúntale a mi hija. Perdónen, perdónen, hay que perdonar. Oye, ahorita que estabas hablando de la doña, ¿cómo fue trabajar con Pedro Infante? ¿Cómo? Ah, es una de las personas más buenas que yo he conocido. De bondad de Samsung. Un hombre bueno, un hombre bueno, divino. Era muy mujeriego, sí, mantenía creo que 21 familias. ¿Es en serio? Él dijo que él hacía una película, Toño Matuk, esto lo sé porque Toño Matuk, lo conocí desde niña, y le pagaba. Y a las dos semanas, oye Toño, préstamelo de la próxima película porque ya, pues qué, tú sabes, ¿no? Y le daba dinero a todo el mundo. Pero era un hombre bueno, ¿me entiendes? O sea, no dejaba a nadie mal y además era, aparte de ser bondadoso, era tan adorable. Mira, tal vez, fíjate, ahorita pensando, son los ejemplos que yo tuve de chica. Él llegaba, y yo no digo así, pero él llegaba y que, ta, 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 el que no salude, buenos días. Y todo el mundo, buenos días. Entonces entraba vacilando y... Y se llegaba, y te decía, chique a su madre el que no salude. Sí, así decía, así, divino, era divino, buenos días. Y todo el mundo, buenos días. Entonces, digo, tuve ejemplos muy padres. Como actor, ¿cómo era Pedro Infante? Claro, para mí el mejor actor que hay. En serio. No ha habido un actor como Pedro Infante. Además, fíjate, él no escribía y aprendió a escribir. No tocaba la guitarra y tocaba la guitarra. No sabía andar en motocicleta y él hizo sus escenas de la motocicleta, esta de la película famosísima. A toda máquina. Él las hizo. No lo doblaron, él las hizo. Y así en los caballos, y así era, en todo. Llegaba a un estudio de grabación, esto lo viví yo, sin saberse la canción. A ver, a ver, ven. A ver, hermano, dime cómo va la canción. Y se la cantaban. Ok. Y se la echaba la canción. O sea, tenía una memoria privilegiada. Guau. Me lo imagino así, pero fue como, ¿cómo que un oso carpintero? Lo chingues. Le ponían la letra, le ponían la letra y casi ni la veía. Guau. Una maravilla. Yo así soy, pero por floja. Por floja. Luego llego y no me sé las canciones ya y me las aprendo. Pero es que, ¿sabes que grabé tanto? Llegó el momento en que grababa yo tanto que qué barbaridad. Ok. No, bueno, pero... Pero como actor Pedro Infante, él no bebía y era el mejor borracho del mundo. Ah, ¿no bebía? Él no bebía una gota de alcohol. Te iba a preguntar si tomaba en el set. Comía, era muy tragón. Él se comía. Mira, una vez fuimos a la casa de Toluca. Y ahí estaba, tenía su boliche ahí y todo padre. Y entonces, ay, perdón, pero es que son de esos relojes que te suenan con el mensaje. Sí, no te preocupes. Que te hacen... Y este... Sí, de pronto estás muy, muy ácido. Estamos ahí, vamos a comer. Y entonces llega, palabra de honor, un platón así, lleno de visteces y otro de tortillas. Y entonces llega a la mesa y mi mamá hace así y yo también. No, 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 espérense tantito. Esto es lo mío. Lo de ustedes ahorita viene. Me voy a esperar a que venga para empezar a comer. A rato llegaron los platos normales y los platones para la... Pero él se comía fácil seis visteces. Y papas y ensalada y de todo. Y tortillas todas. Pero así era de mujeriego también. Dice, hey, no las toquen. Yo estaba chiquita. Estas son mías. Ahorita vienen las suyas. Ay, te adoro, Jordicito. Así era. Oye, ¿sabes qué? Que a mí me encanta y me da mucha emoción. Que tú estabas en las filmaciones. Porque yo me imagino a Pedro Infante y me lo imagino en blanco y negro. O sea... O sea, con que tal lo vi con mucho color. Claro, claro. Y tú ver toda la película. O sea, tú ver una película de esa época, de los finales de los 50, 60. Sí, sí, no, no. Hasta las que yo hice, 62. Ajá, y verla como era toda el color. Más, más. Nosotros la vemos en blanco y negro. Yo hice muchas películas musicales que los colores eran maravillosos. Ajá, exacto. ¿Verdad? Y hay una que hice con Enrique Guzmán que se llama Vivir de Sueños. Había un escenógrafo que era maravilloso, maravilloso. Ángel Quirós. Hacía unos muñecos y unas cosas, todo en cartonas. Una cosa maravillosa, ¿no sabes? Y los colores eran divinos y eran sueños que teníamos y todo. Y nubes y color de rosas y todo. Blanco y negro todo. Ya cuando la vi en blanco no le decía yo, no. Qué lástima que no teníamos el dinero. No tuvimos el dinero para producir con más dinero. Oye, guau. Pero sí te lo veía. Tenía un color bonito, Pedro. ¿Cómo cuántos niños tendría él cuando tú trabajabas con él? ¿Cómo 22, 23? No se saca cuenta, se murió a los cuantos, no sé. No sé, pero bueno. O sea, lo veías grande, pero no era... Yo lo veía grande, pero era mi novio. Era mi novio. Uno se enamora desde chiquita. Claro, por supuesto. Yo siempre estuve enamorada de alguien. Hasta mi maestro Loya, el maestro. ¿De qué era el maestro? Era de biología. Yo estuve enamorada desde chiquita, de... ¿Cuál fue tu primer amor que te acuerdas que digas? Dani Cal. No me tocó el beso. Dani Cal. Dani Cal teníamos cuatro años. ¿Cuatro? Era mi vecino y yo le decía a mi abuelita que me palpitaba el corazón cuando veía a Dani. ¿Cómo crees? ¿En serio? Me encantaba Dani. ¿Y tu primer beso? Así, primer beso así de piquetito. No, no, en serio. Me lo dio... No, no, a ver, ¿qué quieres? Mi primer beso, salivoso, me lo dio Luis Ortega y me dio un asco. Estaba yo jovencitita, pero yo dije, ¡ay, saliva! No sabía yo que eran salivosos los besos. Después ya me gustaron, Luisito. Perdóname que no me gustó en ese momento. Yo sé que después me hubiera gustado mucho Luis Ortega. Si estás viendo este, seguramente lo haré estar viendo. ¿Eras muy coqueta desde chiquita? Coqueta nunca fui. Coqueta me refiero de ropa, de verte muy femenina, perdón. Sí, muy femenina, sí. Siempre, siempre. Ajá. Muy coquetona en eso, sí. Sí. Coqueta, nunca supe coquetearle a un hombre, por eso no ligue más. No, pero no, pero se anduviste con muchísimos. Y se me fueron muchas... No, pero tú no te arrepientes de los que tuviste, sino de los que no tuviste. Claro. Sí, no, por supuesto. A ver, platícame tú. Sí, sí, sí. ¿Tampoco no te arrepientes de las que no? Ah, claro, tengo muchas que no. Pues sí, ya ves. Sí, sí, sí. Pero seguimos trabajando, ¿no? No, no es cierto. No, ya no es cierto. Oye, qué buena onda. No cortes esto, Jordi. No, pero claro que no. No, obviamente no. Por supuesto que no. Oye, entonces, ¿y tu primer novio oficial, así ya de novio semanita sudada o como fuera? Enrique Guzmán, como dicen en Yucatán. ¿En serio? No, me sé. A ver, le quiero dedicar todo un pedacito. Ahorita vamos con él. Enrique Guzmán fue mi primer... O sea, fue tu primer amor así... Ah, sí, no sabes. Fue padre, pues era mi ídolo, era mi Luis Miguel. Sí. Y ahí no puedo decir que él se enamoró de una fan, porque aunque fueras tu ídolo, tú ya eras muy famosa también. Y me llamaron para apoyarlo, porque era su primera película. Siempre me pasó lo mismo, con Alberto también. Me llamaron para apoyar a Alberto, porque era su primera película. Y fue padre trabajar con eso, pero Enrique sí, fue mi novio. Que te ibas mucho con Maxime Guzmán y con Talina Fernández. Sí. ¿Eran tus superbrothers? Talina Fernández fue mi hermana. No mi amiga, mi hermana. Mi hermana, un cariño. La adoré. Estuvo aquí sentada y nos reímos como locos. Yo no tuve hermanos. Y nos conocimos a los ocho años de edad. Ok. Y ella fue mi hermana. Ok. O sea, todos sus problemas, todos los míos. Toda Talina Fernández era la segunda persona a la que yo le hablaba. Primero con mi mamá. Y Talina. Y Talina conmigo también. Primero a mi mamá también, porque fue más amiga mi mami de ella que su mamá. Ok. Sí quería mucho a mi mamá, Talina. Y se llevaban las tres, eran así como de amigas, de salir, echar relajo. Talina y yo. No, con Maxime era también la misma época y todo, pero no andábamos juntas. Eran distintos grupos, pero sí nos conocíamos y nos queríamos mucho. Yo adoro a Maxime. La adoro. Ah, sí, yo también me pareció fantástico. Hasta tuvimos mismo novio, Tito Bauche. Sí. Tito Bauche. No al mismo tiempo. ¿Quién primero? Ella primero. Ok. Y luego yo. Pero este... Y eran de hablarse así a la mía de, oye, Maxime, está tirando la onda. ¿No tienes problema que ande? No, después lo supimos. Después ya hablamos y todo. Ya el chavo, nos reí, morimos de risa. Ok. Nos morimos de risa. ¿Y con Talina cómo era el asunto de los niños? No, Talina, pues son mis ahijados. Son mis ahijados. No, no, los niños me refiero, los ligues, los novios. Ah, no. Te voy a decir. Ella estuvo enamoradísima, estaba enamoradísima de Hugo Stiglitz. Ah, ok. ¿Sabes quién es Hugo Stiglitz? De Hugo Stiglitz. Entonces pasábamos diario por su casa. Y yo, del papá y Ole Brija, y de Pedrito Armendariz. Los dos, cualquiera de los dos que me hubiera hecho caso. ¡Ninguna me hizo caso! No, ¿cómo crees? Una vez le hice pastel de chochitos encima a Pedro, porque era su cumpleaños. Fui, abrieron la puerta. ¡Ay, gracias! Me quitaron el pastel, me cerraron la puerta y me tuve que ir. ¿Cómo crees? Le digo, Talina, vámonos. Sí. Nos recibieron el pastel, pero nosotras no. ¿Cómo crees? Ya éramos amigos de que nos veíamos en Acapulco en todas las vacaciones. Pues éramos chamaquitos, nos conocimos desde niños todos. Bueno, tú ya eras famosa. O sea, pues tenías... En ese... Sí, pero era famosa, pero no como con Eddie y Eddie ya, con Eddie y Eddie a los 17 años y ya. Sí, ya Eddie y Eddie. Pero te estoy hablando de antes. Mujer... Pero te estoy hablando de antes. Ok. Antes de esto. Ajá. Entonces pasábamos por la casa de todos y tocábamos el classo. Yo desde los 14 años tuve mi cochecito. Ah, muy bien. Porque mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Aquí están las llaves de tu casa. Aquí están las llaves de mi coche, que me lo dio. Ahora es tuyo. Haz tu vida. Ya sabes lo que te conviene. No lo que es bueno y mal. Lo que te conviene y lo que no te conviene. Ok. Haz tu vida. A los 14 años. ¿Cómo me voy a portar mal? Pues fui rebaboso y me porté bien toda mi vida. Ay, ya me traigo bien. Me arrepiento mucho. Yo también me arrepiento un poco de eso. Me porté muy bien. Sí, sí, de veras. Pero estamos aquí. A ver quién te cree, güey. No, te lo... Te lo prometo que me he portado muy bien, mano. Ya no tanto. O sea, ya tuve mis épocas de soltero y de relajo. Cuando estuve en pareja me porto muy bien. Pero ya ahora sí ya tuve etapas de soltero. Es que yo fui de novias larguísimas, larguísimas. Pero bueno, la entrevista es tuya. Es que platicame. No, pero vamos a contar. Vamos a contar a ratito. Sí, claro. Te voy a contar. Pues sí, tocábamos el claxon y esa era nuestra gran faena. ¿Qué coche te dieron? Un Fiat. ¿Y convertible? Porque yo te imagino haciendo un convertible. No, ¿qué te pasa? Era un mure, un Fiat chiquitito ahí, color mamey. ¿Qué me escondieron? No mamey. Sí, mamey. Mira, me lo escondían los desgraciados de mi, de mi, de la escuela, del, del, del Instituto Mexicano Universitario de Limo. Estaba ahí en las calles de Durango y los desgraciados muchachos de prepa, yo iba en secundaria, los de prepa, agarraban mi coche, lo cargaban y lo ponían detrás de los camionzotes o de algo que no, que no lo viera. O sea, yo salía y no estaba mi cochecito, mi coche, tres cuadras, me lo habían dejado los desgraciados. ¿En serio? Sinvergüenzas, bien que se han de acordar de eso. ¿Lo cargaban en serio? Sí. ¿O lo empujaban? Lo cargaban. No juegues tan ligerito. Yo lo dejaba seguro y todo y ellos lo ponen atrás de dos cuadras o tres de distancia. ¿Cómo crees? Oye, y ahorita que estás diciendo, me estoy tratando de imaginarme esa época con Talina y tú. ¿Y Talina era ligadora o no? Ah, no. Talina era la ligadora. Yo tenía cara de babosa, de niña buena, de niña chiquita. Ok. Siempre fui tragaños. Ah. Entonces, Talina no. Talina, hijo, estaba preciosa Talina. Era guapísima, guapísima. Y esa sí se ligaba a todos los chamacos. Yo andaba con los amigos de los guapos. Que todos los amigos de los guapos son feos. No sé si te habrás dado cuenta. Sí, yo era amigo. Claro que sí. Bueno, yo era la amiga. Muy bonito. Yo era la amiga. Entonces, sí. Entonces, estos dos se ven. Había autocinema en aquella época. Entonces, íbamos al autocinema. Comprábamos palomitas. Hot dogs, todo lo que había. Porque me teníamos aquí. Y Talina y el guapo, besuqueándose aquí enfrente. Y nosotros en el coche atrás, viéndolos besuquearse. Y yo me llenaba de palomitas y de todo. Porque no me gustaba el chavo. A mí me gustaba el que se estaba besuqueando Talina. Yo adoraba a Talina. Estuve aquí. Creo que fue la última entrevista, ¿no? Ni me digas porque sí lloro. Ay, no. ¿Qué hora dejé de ver un buen tiempo? Porque la vida te separa por el trabajo y cosas así. Pero la dejé de ver bastante tiempo. Varios años. Y ahora, últimamente, nos volvimos a... Ay, me da mucho dolor Talina. Sí. Porque mis niños preciosos, mis ahijados. Pero lo que le pasó a Talina, pues... ¿Cómo no se va a ir antes? Y se le fue su niña. Sí, estuvo fuertísimo. Su princesita. Mi niña era divina. Mariana era divina. Mariana era divina y Talina. Y mis niños amados. Coque y Pato. Los amo, los amo, los amo. Pero bueno. Yo vivo allá. Yo vivo en la calle. Claro. ¿Hay alguna amiga de esa época con la que te sigas viendo? ¿Te viste siempre? ¿Te sigas viendo hasta hoy? Conocida, sí. Y eso, bueno. Maxim. Que cada vez que vengo trato de ir a verla y todo. ¿No eres de Facebook? Ya ves que a veces se puso muy de moda de Facebook. Soy rebabosa. Soy rebabosa. No voy un... Tengo el otro. Este... El que ahora ya es una, no sé qué. Instagram. Ah, ex. Twitter. Sí, antes era Twitter, sí. Entonces, yo ni me acuerdo cómo se llama la cosa esta. Nunca lo hago. No estoy acostumbrada. Ok. Entonces, no redes sociales. Soy una estúpida. Y voy a empezar. No, no me digas eso. Voy a empezar. ¿Quién es pareja ahorita? ¿Cómo voy a tener? Ya ni la burla perdona. No. ¿Cómo voy a tener? Pues, claro. Oye. Vean, muchachos. Veanle el acordeón. No, hombre. ¿Cómo crees? Es una mujer divina. No tengo. Es una mujer chistosa. Es una mujer chistosa. Agradable. Inteligente. Me encantó. Ahora sí estuve sola 30, 40 años. ¿Cómo crees? 30 años. Es que me divorciaron. Es que para las... Yo troné en el punto decimal. Ahí ya en tercer año de primaria troné en aritmética. O sea que no sé cuántos años, pero llevo muchos años sola. Ok. Muchos, muchos. Y siempre he querido tener un compañero. Yo nací para tener un hombre conmigo. Con sentirlo, soy a la antigüita. Cocinarle. Así soy. Yo soy a la antigüita. Sí, ¿y eres de pareja? Crecí con mi abuelita. No crecí con mi mamá, que era la empresaria. Entonces, yo siempre he querido tener mi pareja. Después de Marco, que anduve con Marco Muñoz, después de Marco ya no... Ya no. Ya no tuve a nadie más. Sí, te divorciaste de Raúl, luego con Marco Muñoz. Y después ya no tuve a nadie más. Ok. Yo ahorita necesito que me platiques. No, que te voy a decir. Si quieres que te meta a Tinder, es que hay una nueva aplicación para conocer gente. No, me da miedo. No, claro, no, no. Me da miedo eso a mí. No, no, mejor te presento a alguien. Tengo amigas y amigos que antes... Mejor, preséntame a tu tío. Claro. Órale. No, no es... No tiene un tío solterón por ahí. No, sí, no, hombre. Viudo. Pero eres un bombón, o sea... Sí soy re chula, pero yo creo que ya me le duermo, ¿eh? No, no, no. Ya me le duermo, sí. ¿Sí? Sí. Ay, no, pero estar juntos, pasarla bien. Fíjate que sí, ir al cine, ir al teatro, viajar. Claro. Ay, no, no, está... No lo puedo mantener, ¿eh? Desde ahorita te digo, si me vas a conseguir a alguien, me vas a conseguir a alguien con lana, porque si no, no se puede. No se puede. Cuéntame, entonces, ¿cómo conociste a Enrique Guzmán y cómo me dices que tú eras un súper fan? Me llaman, me llaman para hacer la película. Me dicen, oye, ¿me apoyas para hacer la película? Sí, bueno, empezamos en dos semanas. Ok. Una semana antes empiezo a sentir rarísimo el estómago, una cosa horrible, ¿eh? Peritonitis. No. Salgo de la operación dos días antes del llamado y el lunes estoy con mis taconcitos y todo. ¿Cómo querés? Haciendo... Haciendo... Mi vida es una canción con Enrique Guzmán. Yo no iba a dejar de hacer. Claro. El Luis Miguel de ahora, mi vida. Pues, ¿cómo? Claro. Muchachas, ¿ustedes dejarían a Luis Miguel plantado? Pues, no, ¿verdad? Y entonces fuiste con todo y la recuperación. Con todo. Sí, sí, no. ¿Cómo estás bien? Gracias. Operadita. Sí. Oye, y entonces llegas, te lo presentan, Enrique Guzmán. No, pues, se me cayeron los calzones. Y no se me cayeron, ¿eh? ¿No? No se me cayeron los calzones. No pasó nada. Niña, bueno, no. De manita sudada. Manita sudada y besuqueo. Entonces, sí lo preparaba yo para que todas mis amigas chavas, otras malas muchachas, se lo echaran. ¿Cómo crees? Se lo echaron todas. ¿Pero al mismo tiempo? Pues, lloro que varias. ¿Varias sí? Sí, lloro que varias sí. No te quiero decir nombres, pero fíjate, una de ellas ya se murió. Pero, y varias. No, pues, es que qué barro. O sea, ¿él sí intentaba contigo? Una vez. Ajá. Una vez. Y me ofendí. ¿Y lo corté? No. Sí, te lo juro. No, si era yo rebabosa. No, pues, más bien eras como muy conservadora. Era niña buena. Era niña muy, muy... Es que los 17 años de aquel entonces eran como los 10 de ahora o los 11 de ahora, ¿no? ¿Cuánto tiempo tuvieron, tuvieron novios? Pues, entre que nos peleábamos y volvíamos, pues, yo creo que como unos dos años. Ah, o sea, bastante. Sí, pues, nos peleábamos mucho porque, pues, un día yo andaba con otra. ¿Y no te ponías celosa cuando veías que estaba con otra? Pero, claro, lo cortaba. Y entonces, pues, unas dos, tres semanas y otra vez volvíamos y así, ¿me entiendes? ¿Qué te decía para volver? No me acuerdo, pero, pues, era lindo el Enrique. Era lindo. ¿Detallista? Pues, sí. Fíjate que sí. A mí me regaló un reloj que todavía lo tengo ahí. Ajá. Un relojito. Ahí lo tengo como recuerdo. Y me regaló cosas que se me perdieron después. Unos dijes, dijecitos para una pulsera y eso se me perdieron. Es más, me la volaron. Oye, ¿te llevabas con los hermanos Rodríguez? Sí. Cuéntame. Y hasta corrían yo. No, no, no. ¿Corrías en las carreras? Una bestia. Sí, una bestia. Pues, los dos murieron así. Y yo era como piloto. ¿Por eso le pusieron así el autódromo? Sí, señor. Sí, señor. Y entonces yo iba a los entrenamientos y yo iba aquí a Pedro o Ricardo aquí y yo aquí. ¿Corriendo con ellos? Sí, a los entrenamientos. ¿Y tu mamá qué te decía? Le vi que hubo un accidente, hubo un accidente y dije, ay, mi mamá no sabía. Mi mamá creía que iba yo a ver las carreras. No hacer las carreras. No hacerlas. Es que cuando uno es un jovencito, qué idiota es uno. Qué inconsciente es uno. No, de veras, muchachos, no sean inconscientes, muchachos. No andan en esas cosas porque es terrible. Yo cuando vi que un muchacho casi se mata ahí, que el coche queda así, se incendió y todo. No volví. Yo me imagino, por ejemplo, ahorita sí. ¿Cómo sabes eso de los hermanos Rodríguez? Bueno, pues, ¿por qué? En el libro está, sí. En el libro. ¿No lo ha visto? No, qué güey este. Oye, pero ¿sabes qué? ¿Qué digo? Qué vida. O sea, imagínate. Pero quien te hizo todo el reporte, te lo hizo muy bien. Ay, son buenísimos, claro. No, no, yo digo una parte de todo lo que me dicen. Oh, pues ya me dio miedo, tú. Ah, no. No, sí tengo cosas fuertes. A ver, venga. Sí. Por ejemplo, de Armando Manzanero. ¿Qué? No, digo, ¿qué hizo Eddie Eddie? ¿Qué hizo Eddie Eddie? Sí. Pero sí estaba enamorado de ti. Ay, yo creo que sí se enamoró de mí. Sí, claro que sí. Creo que sí se enamoró de mí y escribió varias canciones paso a pasito, todas esas cosas. Creo que me las hizo a mí, sí. Pero a mí no me gustaba Armando. Lo adoro con todo el alma, ¿cómo se nos va Armando Manzanero? Sí, ¿cómo se nos fue? ¿Cómo se nos va? Pero mucha gente no sabe que Eddie Eddie es de don Armando Manzanero. La letra. En paz descanse. La letra. La música es americana. Es un cover. Pero él hizo la letra. Yo, ¿cómo querría Armando que sea? No hago una película si no van las canciones de Armando Manzanero. Y es que él llegaba y ponía las canciones. Ahí tengo ese piano. Una pianola es una pianola que me regaló mi abuelito. Y él me ponía las canciones. Él se las aprendía y me las ponía él. Yo no oía los discos nunca. ¿Ah, sí? Sí. Él me las cantaba y me las enseñaba él. ¿Cómo crees? Él con su piano ahí, sí. ¡Guau! ¿De Joan Sebastián también lo conociste muy chiquito? ¿Cómo fue? Pues no te vamos a decir muy chiquito. Todavía no famoso. No, lo conocí cuando me cargó las maletas en el hotel y me las llevó a mi cuarto. Tuya famosísima. Sí. Y me dijo, Angélica, tengo canciones. ¿Cómo le hago? Le digo, a ver, tráemelas. Voy ahorita al sonido y regreso y me las traes. Y me las llevo y le dije, oye, estas canciones son muy de hombre. Y yo no te las puedo grabar, pero ¿por qué no las grabas tú? Además, qué padre cantas. Y él estaba presa. Te digo una cosa. Él no era un hombre bonito, pero era un hombre hombre. Muy bueno. Muy atractivo. Muy atractivo. A mí me encantaba. Me encantó el chamaco. Le dije, híjole, tú pegas. Le digo, eres, estás precioso. Le digo, y. Que compones y cantas. Sí, y, y, y. Pero. Y él trabajaba ahí cargando las maletas. Bueno, él me las, no sé de qué trabajaba, pero sí. Pero él las cargó. Él me llevó las maletas ahí y me dijo, tengo esto, me llevó una libreta. Yo a la segunda canción le dije, ¿sabes qué? Estas canciones tan maravillosas. Y luego leí las otras, ¿no? Yo digo, tan maravillosas, son muy de hombre. Si las cambias, le cambias el chiste, lo padre, mejor te doy el teléfono. Esto no lo hacía yo nunca, no lo he hecho nunca. Decir, mira, háblale a fulano de tal para que te grabe. Y le di varios nombres de los de Musart para que lo grabaran. Creo que no lo grabaron en Musart, sino que lo grabaron en otro lado primero y luego ya lo grabaron en Musart. Pero, pero dice que, que Dij decía que gracias a mí había grabado. Que yo le di el, el empuje, la fuerza para, para ahí. Pues yo le dije, ¿sabes qué? Moléstalos hasta que lo logres. Oye, me voy a regresar entonces a la época de entonces Eddie, Eddie y todo esto. ¿Qué tal era vivir el rock and roll de los sesentos? Eso es lo que hoy vemos. Bueno, padrísimo, padrísimo. Fíjate, yo debuté en el Auditorio Nacional a los 17 años con, con Checker. Con Chubby Checker se llamaba. Come on, baby, let's do the twist. Ajá, Chubby, sí, era Chubby. Chubby Checker, un morenazo. Padrísimo. ¿Y estaba él ahí? Acaba de morir. Él estaba ahí. Yo le abrí. Ah, ¿cómo crees? El espectáculo. Y él era un espectáculo. Ahí debuté. Padre. Entonces, he conocido gente padrísima. ¿Qué época te gustó más? ¿Los sesentas o los setentas? Mi época fuerte fueron los setenta. Más fuerte. Ah, ¿los setentas? Sí, fue más fuerte que, porque en los setenta pasan muchas cosas. Pasa eso y pasa, después de Muchachita Ayana viene a casarse, que recorro. Cuando Muchachita Ayana viene a casarse, fue una locura. Sí, 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 fue. ¿Fue la primera vez que fuiste protagonista y al mismo tiempo cantaste el tema de la novela? Esa fue la primera vez que se canta un tema en la telena. Amamos eso en la historia. En la historia. Hay dos cosas que me daban mucha atención. Que fuiste la primera. Y la primera en usar aparato electrónico, ¿eh? ¿Cómo que es? En una telenovela, la primera telenovela que hizo Ernesto Alonso, que produjo Ernesto Alonso, y además la actuó, que fue Cartas de Amor. Ahí fue la primera vez que se usó el apuntador electrónico. ¿Cómo crees? Es que me encanta. Yo fui la primera en muchas cosas, padres. La primera en televisión a color, la primera en muchas cosas. También tengo entendido que la boda con Raúl, evidentemente con Raúl, vale, que en paz descanse, ¿qué lindo era? Sí, era lindo. Sí, muy lindo. Era muy Cusco, pero era un cervello. Sí, fue cusquísimo. Me puso el porno con todas mis amigas. Creo que con la que no fue con Verónica Castro nada más, pero todas las demás sí. Y las que no eran amigas también. Entonces, sí, era muy Cusco, pero pues por eso que ya cuando no ocupé el enlace, pues me divorcié. Pero terminamos siendo muy buenos amigos porque era un hombre lindo, lindo, lindo. Y además de ser el padre de mi hija. Claro. Oye, y que fue cuando se casaron, fue la primera boda televisada. Sí. O sea, la primera de la historia en este país. Por eso les digo, ¿y el parto? Parto. ¿Parto televisado? Sí. ¿Con todo ahí? No, con todo ahí. Sí fue por ahí, pero no se vio, no se vio. ¿Usted estaba...? Sí, Raúl Velasco sacó lo del nacimiento de mi niña. ¿Cómo crees? Todo, se paralizó el país y todo. Sí, sí, no, fue una cosa padrísima. ¿Y subiste también con Alberto Vázquez, no? O sea, ¿también fue tu novio o no? No, Alberto no. ¿Ni César Costa o sí? No, 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 no. ¿Ay, cómo? ¿Crees que sí? Mis amigos adorados, pero no. Compañeros preciosos que adoro, pero no. Con Héctor Bonilla, sí, ¿no? Ah, sí. Cuando conozco a Héctor Bonilla es cuando hicimos Marat Sade, que fue una obra que hicimos con él. Él estaba en un teatro universitario, entonces me llamaron para, el maestro Azar, me llamó para hacer esta obra. Ahora, lo conozco, nos damos nuestra enamoradota y que de pronto me dice, pues ya tengo un departamento, ya conseguí un departamento. Y yo dije, me voy a ir a vivir con Héctor. Mira que estaba yo enamorada y era divino, es que era divino Héctor. Divino ser humano, divino. La doctora Sassas. No, pero divino ser humano, un hombre divino. Me asusté, me asusté y le dije, ¿sabes? Me tengo que ir de gira y me fui de gira. Me tengo que ir de gira y como tenía muchas giras seguidas, ya no va a haber tiempo de verte. Así que yo creo que aquí la dejamos. Y con todo el dolor de mi corazón lo dejé, pero me asusté. Vi mucha responsabilidad. ¿Pero este es el departamento realmente para casarte? Para irnos a vivir juntos. En ese momento no estaba preparada. Era yo muy infantil todavía. Todavía no maduraba. O sea, sí estaba yo enamorada de él y todo, pero no maduraba lo suficiente como para irme a vivir con él todavía. Entiendo. Ella era divino. Me arrepiento mucho porque sé que... Pero después le fue re bien con su mujer adorada, que amo. También la admiro y la quiero mucho. Tiene a sus hijos preciosos. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida. Cosas suceden y... Claro. Bueno, por supuesto, estuviste con José Agustín, que también lamentablemente se nos acaba de ir. Ya, lo de José Agustín me duele tanto. Me duele el alma. Me duele el alma también. Así como lo de Talina. Pusiste en Twitter, sin ti, mis palabras también se van o algo así, ¿no? Me quedo sin palabras. Me quedo sin palabras. Algo así puse. Y es que sí. No había palabras como decir lo que yo sentía. Cuando se murió, siento tanto. Y terminamos porque él andaba con Margarita, su mujer, su esposa. Y vimos que no debía ser, porque él tenía Margarita. Y no debía ser. Nos equivocamos. De eso de que dices, ah, caray, qué metida de pata, porque no es justo, está mal. Y vivió toda su vida ya con ella y con sus hijos bellos, matrimonio como pocos. Mi hija lo quería conocer. Fue su inspiración. Ella escribe por José Agustín. ¡Guau! Sí, ha leído todos sus libros y lo hemos admirado toda la vida. Qué increíble. Y ¿sabes qué también, qué relación se me hace lindísima? La de Alejandro Suárez. Porque... Ah, no, esa también fue una enamoradora. Lo adoro. O sea, lo adoro. Sí, yo lo adoro. Qué actor es. ¿A poco no es un actor? No, no, no. Y qué agilidad mental tiene. Sí, es divino. El día que hicimos la entrevista aquí, yo no lo podía creer. Decía, qué agilidad. ¡Taz, taz, 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 taz! Es divino, Alejandro. Yo lo quiero muchísimo, siempre lo querré muchísimo y lo admiraré muchísimo. Y salían el loco y Verónica. El loco y Verónica y él y yo. O sea, perdón por lo que voy a decir, pero las dos guapas y los dos comediantes. Porque no eran los guapos. Ay, pero eran divinos. Claro, no, yo lo sé. Cómo los divertimos. Y además también era lindo, también. Me regaló anillo, anillos. ¿Pero anillo de compromiso? No, 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 anillos. Era muy detallista. Quise mucho a su madre. Una señora muy linda, la quise mucho. No me quiero imaginar, porque eran fantásticos. O sea, Verónica Castro, Manuel Loco Valdés. No, no, imagínate los guapos. Angélica María y Alejandro Suárez. Imagínate lo que era eso. De verdad es que nos moríamos de risa. Nos divertimos mucho, mucho, mucho. Fue fantástico. ¿A dónde salían? ¿A dónde iban? Fue fantástico. Pues, ¿a dónde no? A los mejores restaurantes. A los peores restaurantes. A los mejores lugares. A los peores. No, no, padre, padre. Lo pasamos muy padre. Ay, qué increíble. Trabajábamos mucho también, ¿eh? Claro. Trabajábamos mucho. No había mucho tiempo tampoco, pero sí. Pues salud, aunque sea con agüita, ¿no? Salud. O eres de las que no le gusta brindar con agua y dicen que siete años sin orgasmos y así. Así, de veras. A lo mejor eso ha sido. Por andar tomando agua. No hay problema, hombre. Oye, Angélica, este, me encanta verte con esta agilidad mental, con esta tan divertida, tan tú, tan linda. Aquí es cuando uno entiende, no, y no te lo digo por quedar bien, este, aquí es cuando uno entiende por qué tienes la carrera y lo que has hecho. Pero me encanta porque, porque no paras y ahora van a hacer un show que se llama Las Angélicas, tú y, por supuesto, tu hija, la mano. Cuéntala, por favor, qué interesante. Sí, fíjate que siempre hemos querido trabajar juntas y son tan idiotas que casi nunca nos juntan. Entonces, digamos, ¿por qué no trabajamos? Hacemos un show juntas. Entonces, todas las locuras que sabe hacer Angélica en un escenario y todo lo que haces yo en un escenario, pues, lo vamos a hacer. Claro, ahí está fantástico. A ver, obviamente, mucha música, muchos recuerdos, imitaciones, chismes, todo. Guau, entonces la gente puede estar muy pendiente, ¿se llama Las Angélicas? Las Angélicas. Para que todo el mundo que esté viendo esto esté pendiente de, vamos a poner aquí, por supuesto, todas las redes sociales y todo, para que sigan, para que van, cuándo van a estar, dónde se van a presentar. Parece ser que ya desde el 9 de mayo empezamos. Ok, o sea, ¿ya? Sí, y se ponen buzos a lo mejor hasta antes, ¿eh? Claro, muy bien. Oye, qué lindo, porque además es que eres una súper mamá, o sea, que todavía, este, que vas con Angélica y si tienes, si la sigues, si le ayudas a peinarse y estás pendiente. La amo, la amo, es mi niña, siempre va a ser mi niña, es una hija maravillosa. ¿Por qué te casaste con Raúl Vale? O sea, teniendo a tantos hombres, ¿qué fue lo que le hizo decir, es él? Sí, fui a ver su show varias veces, porque una vez cantaba, otra vez contaba chistes, otra vez tocaba instrumentos, y entonces tuve que irlo a ver muchas veces y dije, este señor, por ese talento, con este señor yo me voy a casar. ¿Ese fue el primero que dijiste con él, me voy a casar? Sí, el primero. Guau. Me voy a casar con él. ¿Y el único con el que te casaste? Acaba de terminar con Alejandro. Ok. Y sin embargo, yo no conocía a Raúl, pero lo vi, y yo digo, con ese señor me voy a casar, con ese talento, y yo quiero el señor para mí. Oye, y entonces, bueno, tienen Angélica, y yo siempre lo recuerdo como una gran familia, como que iban a todos lados juntos. Sí, sí, era padre, nunca nos enojamos, Raúl y yo, hasta el mero final, ya que ya de plano ya no quería yo, ya no quería yo nada con él. Ya no, se me salió, se me salió. ¿Estuviste en una época donde pues era muy común, porque no quiero decir normal, pero sí muy común, el asunto de la infidelidad y todo eso, sobre todo de hombre hacia mujer, ¿tuviste algún novio muy fiel? No. O sea, ¿fiel? Pues cuando hay un hombre fiel, hombre no fiel, es como, ¿hay? Sí, yo sí he sido fiel, o sea, real, te digo, no, 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 porque esté la cámara, no, 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 cuando estás, cuando he estado en pareja. Pues lástima que estés tan chiquito para mí, Jordi, si no, te lo volaba la novia nueva. No, pues quién sabe. No, mi vida, qué barbaridad. ¿Qué buscas en un hombre hoy? Nada, ya no busco un hombre, corazón, ya no. Me gustaría, sí, te digo la verdad, sí me gustaría tener un compañero, pero ya vivir juntos y eso, pues ya no. Ah, pero un compañero así, o sea, si te gustaría tener un novio, una pareja. Ay, sí, me encantaría, me encantaría. ¿Cómo te gustaría que fuera? No sé, no tengo tiempo, ¿por qué? Porque me encargo de los niños de Angélica y prefiero estar con mis niños. Ajá. Entonces tendría que entender eso y irse con mis niños también. Sí, que tiene, no, pero entender que tiene que ser su abuela muy presente. Un viejito como yo, pues para ver a los nietecitos, ¿no? Oye, y como abuela, ¿cómo eres? Ay, me tienen loca, los amo, los amo, amo a esos niños preciosos. Este, que son muy inteligentes, incluso la niña a lo mejor va a estar en el show con nosotras. Ah, está fantástico. Ya nos dijo, ya nos dijo, oye, y a lo mejor yo entro también, ¿no? Y le digo, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Oye, está increíble eso porque, y eres muy de estar con ellos, eres de jugar con ellos físicamente. Claro, ¿cómo? Soy la bruja, soy el ogro, soy este, lo que sea, lo que sea. Y me tiro al suelo y estoy jugando con ellos y todo, sí. Con el más chiquito todavía porque la niña ya está más aseñoritada ahora ya. Claro, sí, ya es. Pero sí jugamos. Si tienen una perrita divina que se llama Coco, nos tiramos allá al suelo a jugar. Oye, por supuesto, siempre hemos sabido que eres la novia de México, pero te quisiera preguntar, ¿cómo fue eso? ¿Cómo nació lo de la novia de México? Yo, no sé, había una revista muy importante, un semanario muy importante, que era cine mundial, era importantísimo. Lo leía toda la industria y el pueblo, la gente, pero sobre todo la industria, la gente de la industria cinematográfica, la gente de teatro y todos los artistas, todos leíamos cine mundial. Octavio de Alba era el director y él fue el primero que me puso la novia de México. Ok. ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí, hasta ahora. Hasta. Cosa más tan molita, ¿verdad? Qué cosa tan linda. Qué cosa más hermosa, sí. Eso es algo precioso, porque además es un título, estamos hablando... A mi edad, que tú ya... Y me dicen, tú eres la novia, has sido la novia de mi marido toda la vida. Ajá. ¡Guau, qué lindo! Es hermoso, hermoso, sí. Oye, Angelica, yo te quiero agradecer con todo mi corazón esa entrevista, tu tiempo. Estoy verdaderamente encantado de la vida que has tenido, agradecido por los consejos, por la información que nos has dado. Yo creo que la gente que ha vivido más que tú, siempre hay que escucharla. Y tú me has dicho cosas hoy increíbles y has dicho cosas que no. O sea, lo que estás diciendo ahorita de, no sé, de por qué olvidar, de por qué perdonar, cuándo, cómo aprender a perdonar las parejas, el cómo ser abuelo, el cómo... Ese profesionalismo que has tenido, por el cual sigues hoy haciendo un nuevo proyecto. Además, todavía te vi con Héctor Bonilla en la de qué Navidad tan padre, una Navidad no tan padre, ¿no? Sí, no tan padre, sí. Y te agradezco tanto todo esto que me estás entregando. Y te quiero yo dar algo a ti que creo que representa mucho de lo que estamos hablando. Es algo que puede parecer muy sencillo, pero no es tan sencillo, por eso lo vemos tanto. Mira, permíteme, por favor. Las flores son algo precioso porque significan amor, cariño, presencia, importancia de una persona a otra. Pero estas flores, evidentemente, me da mucho gusto dártelas, pero te las quiero dar a nombre de tanta gente que te agradecemos los momentos, las canciones, las películas, las telenovelas, las risas, las pláticas, las entrevistas. No has parado un segundo. Y la verdad, eres una mujer preciosa en todos los aspectos. Yo estaba muy contento de poderte entrevistar porque eres una persona que para, evidentemente, no solamente para este país, para muchos países, y me incluyo por supuesto en ellos, significas mucho todo lo que has hecho. Gracias, mi vida. Así es que te quiero dar estas rosas con todo mi corazón. Gracias, mi amor. Yo la recibo con todo mi corazón. No, muchas gracias. Y te quiero dar algo más. Te quiero decir y te quiero dar a nombre de todo este país y el mío. Ahora sí que empezando por el mío. Y me hinco para decirte que quiero que sigas siendo siempre nuestra novia. Ay, ve, qué bonito. Ay, vea nada más. Qué cosa más hermosa. Espero que te quede. Ay, lo perfecto. Miren qué cosa más bonita. Ay, Jorge. Quiero decirte algo. ¿Para qué esto? De veras, mi amor. Te voy a decir algo. No me lo voy a quitar nunca. Te quería dar un anillo porque quiero que sigas comprometida siempre a seguir siendo la novia de México. Lo has hecho increíble. Eres una digna novia de un país tan fantástico y tan grande como es México. Te admiro, te respeto, te quiero con todo mi corazón y sé que estoy poniendo en mi garganta y en mis palabras lo que muchísima gente piensa y queremos. Gracias, 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 amor. Sí me gustaría mucho que cuando lo veas, pienses en todo, o sea, lo pensamos para que siempre pienses en que verdaderamente a todos, todos agradecemos tener una novia de México como tú. Ay, mi vida. Eres muy linda por fuera, pero eres mucho más linda por dentro. Ay, Dios te bendiga, mi niño. Que siga tu éxito, te lo mereces, lo sabes. Y no sé, ya me dejaste sin palabras, Neso, te adoro. Gracias por esta tarde maravillosa, por estar plena, por esto que no me voy a quitar nunca, por las cosas bellas que me has dicho. Nadie me ha dicho cosas tan bonitas, ¿eh? Ay, pues, pues nada más porque les ha faltado tiempo, porque te mereces todas. Gracias, mi amor, gracias. Gracias, gracias a ti, te quiero con todo mi corazón, gracias por haber estado aquí. Y yo a ti, es recíproco, mi amor, gracias de veras. Vas a ver los comentarios, yo te voy a mandar los comentarios de la gente y vas a ver qué amor tan lindo y qué gente tan más linda tenemos aquí, porque además nos ve gente de todo el mundo. Lo que te dije hace rato de que los amo más que ellos a mí, es verdad, es verdad. No he visto sus, no veo sus caras, pero siento su cariño. Eso me apoya, eso me ha hecho seguir adelante y voy a seguir adelante por ellos. Me parece fantástico y me va a encantar seguirte viendo, verte ahora en este nuevo proyecto, seguirte viendo en más películas, novelas. Vale el show con mi niña, vale las dos locas ahí trepadas en el escenario, va a estar padrísimo. Se me hace que va a ser fantástico para nosotros como público, pero va a estar todavía mejor para ustedes dos de poderse disfrutar. Sí, la verdad, sí. Y sí, además nos morimos de risa, ¿no sabes? Qué padre, qué padre. Yo sé que el público lo va a disfrutar bastante, porque nunca lo habíamos hecho. Pues no dejen de verlas y gracias, Angélica, gracias por todo, no por la entrevista solamente, gracias por tanto, tanto que nos has dado a todos. Tienen que seguir y seguir y seguir. No es por todo lo que me dijo, sino porque vale mucho. Gracias, adoro. Te adoro con todo mi corazón. Gracias, nos vemos en la siguiente entrevista, que está un clic de distancia. Claro, por supuesto. No, porque no me lo voy a quitar, ¿no? ¿Mande? No, pero yo lo para que lo guardes ahí. Para que hay que la regla. Bueno, órale, perfecto. Para el próximo. Nos vemos en la siguiente entrevista, que está un clic, un clic de distancia, la que quieran ver, hay cosas lindísimas. Gracias. Gracias. Chao. Chao.